Hemos realizado el relevamiento del mes de noviembre, en donde nos ha dado una variación de precios del 6,1% con una canasta básica alimentaria de 72.800 pesos. Es algo que muy pocas familias pueden disponer de ese dinero para solamente alimentos. Una canasta básica total de 144.300 y una canasta básica total con alquileres, recreación, internet, telefonía móvil de 225.000. ¿De qué se compone esta canasta básica? Bueno, la primera es específicamente alimentos, las cuatro comidas diarias y necesarias para una familia tipo. Hemos relevado, como siempre lo hacemos, en hipermercados, supermercados provinciales y almacenes de barrio y ahí hemos sacado el promedio, siempre tratándonos de que sean primeras marcas los que relevamos. Hay veces que nos resulta muy difícil porque no se encuentran y eso es lo que compone la canasta básica alimentaria. La canasta básica total se hace con el coeficiente de Engels, que es sacado del INDEC, y bueno, y eso nos da los 144.000. Esa canasta está compuesta por alimentos, servicios, todo lo que es transporte, servicios, energía eléctrica, agua, ¿no? Todo lo básico y indumentaria, vestimenta, calzado y todo lo que hace a lo básico del vivir cotidiano. Y la canasta básica total con alquileres, bueno, ya más o menos lo expliqué, esta canasta ampliada que hacemos desde la asociación, en donde le sumamos un promedio de alquileres, le sumamos un promedio de lo que es una recreación para una familia tipo, dos teléfonos, abono de teléfonos celulares y lo que es internet. Bien, en cuanto a lo que es...